Señores, aquí la pelota viene para Olivera, la Olivera que va filtrando esa pelota va para el jugador Villalba, remate de Villalba ¡Gol! ¡Villalba! ¡Gol! De Diego Villalba, del 24, gran pero gran pase de Brian, Olivera lo dejó solo a Villalba que solo tuvo que rematar cruzando esa pelota ante la salida de Renzo Vaquia ¡Gana Plaza, 1 a 0! ¡Gol de Diego Villalba! Y llegó el primer gol en casi 20 minutos, realmente uno si miraba lo que habían sido estos primeros minutos, esperaba que el gol fuera del lado de Cerro Largo no, la realidad es que en un rescuido Plaza Colonia y en una muy buena jugada de Brian, Olivera con un gran pase al número 24, Diego Villalba también es una realidad que fue muy mala la salida de Renzo Vaquia que quiso salir a Chicar pero el jugador Villalba demostró que, bueno, sus dotes a la hora de convertir muy buen gol para el equipo de Pata Blanca Plaza Colonia 1, Cerro Largo 0 Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI La va tomando Furtado, Furtado que va jugando por este lado con Rafael García arranca Rafael García, la va tirando hacia adelante para intentar conectar con el recién ingresado González no pudo, la pelota le queda a Osinachi Ebrebre que la va tocando para Pérez pero que la tocó por este lado para otro de los recién ingresados para Brun arranca Brun, quiere escapar Brun, escapó muy bien de la marca de Mauro Brasila ahora le comete falta, lo agarra por todos lados Brun el juez dice que nada, perdón, Brasila Brun el juez dice que nada, nada y la pelota va quedando por de Grayson Grayson que la va tirando hacia el medio, rebota igualmente queda en poder de los patas blancas por intermedio de Brun Brun que la va tocando atrás para Callero, Callero que le tira más que un pase un compromiso a Brun que no puede conectar esa pelota van a luchar ahora Ibran y Ruiz Díaz ante el jugador González la toca para Ebre, está el segundo Ebre, Ebre, Ebre con todo el tiempo del mundo gol del nigeriano de Osinachi Ebre que no falla, que tiene un partido y la manda a guardar se tomó todo el tiempo del mundo señores no lo pudieron marcar, es increíble lo de este Moreno pero lo dejaron solo no les miento cuando lo dejaron solo con Bacchia que no pudo hacer nada Calle el segundo Osinachi Ebre, el autor Minutos antes decía si Plaza Colonia podía aguantar el resultado sin tomar en cuenta de que una contra de un error defensivo del equipo Arachán podría llegar a estirar todavía la ventaja que tenía el equipo de Pata Blanca, el equipo de Plaza Colonia es una realidad que Ebre aprovecha que lo dejan solo realmente Rafa García intenta pero no puede realmente lo termina domando es verdad al número 11 de Plaza Colonia lo deja, define de muy buena manera nada que hacer para Renzovaquia y de esta manera Plaza Colonia estira la ventaja y queda con Plaza Colonia 2 Cerro Largo 0